No, pero estoy hablando en serio. No me vuelvas a besar mientras que estoy durmiendo, ¿oíste bien? Pero eso que viene de malo. ¿Y me pasa algo? ¿Acaso no te gusta cuando te beso? Eh, bueno como sea, pero pienso yo que debes besar mejor a la persona que estés enamorado en realidad. Pero yo te amo mucho. ¡No se diga más! ¡Ven aquí! ¡Oye! ¿Estás actuando raro? ¿Qué te pasa? Nada más te gusto por mi mano. ¡Qué tonto eres! Pero, ¿por qué empezaste a pensar así? Porque en realidad te interesa mi mana y por eso... ¿Sabes que de esa forma vivo yo? Alto. ¿Qué fue eso? Deberías saber que yo beso a quien... ¡Y ahora dime qué hay de ti! ¿Qué? Vamos, podrías besarme de vez en cuando. ¡No me pasa! ¡Visiguito de eternidad! ¡Vivo de ser tuya! ¡Vivo de ser tuya! ¡Pues de ser tuya! Gracias por ver el video.